Hola, ¿qué tal? Bueno, todo llega en la vida. También el rato de ponerme a grabaros un vídeo, aunque sea así un poco cortito, ¿no? Me estáis preguntando muchos cómo estamos y de qué manera nos está afectando toda esta situación de pandemia, de nieves, de todo lo que ha ido pasando desde que ha comenzado el año 2021. Bueno, lo primero de todo deciros que estamos bien, o sea, que dentro de todo lo que hay no nos podemos quejar. Algunas hermanas han tenido algo de COVID, pero en plan leve, suavecito, o sea que tampoco pasa nada grave, gracias a Dios. Todas estamos bien. Respecto a cómo nos afecta la pandemia, pues hombre, un poco como a todos, ¿no? Pero bueno, no nos podemos quejar porque hay gente que está mucho peor que nosotras. Bueno, contaros que cuando me preguntáis de qué manera nos podéis ayudar, pues bueno, pues mirad, una de las cosas que más agradecemos, y es por lo que os lo digo, es que nos ayudéis un poco entre vuestros contactos y conocidos, pues a vender, ¿no? Sobre todo a vender online en elbazardelconvento.es, intentar vender pues ahí mermeladas y todas las cosas que hacemos, porque sí que es verdad que la tienda de Valladolid ahora mismo por el tema pandemia la tenemos cerrada, no podemos hacer mercadillos y no se vende prácticamente nada en ningún sitio. Nadie se acerca a nuestras casas tampoco en plan de comprar, pues porque no se puede. Y bueno, pues eso sí que nos afecta un poquillo, ¿no? Porque vivimos de eso. Es nuestro modo de sustentarnos. Pero bueno, si alguien se puede acercar a cualquiera de nuestras casas, pues os lo agradeceremos un montón, ¿no? Y nos compráis alguna cosilla. Bien, si vais pasando noticia a otras personas, sobre todo tema mermeladas, porque nos está pasando que, claro, están hechas con una fecha de caducidad y si no nos damos prisa, pues se nos pueden atrasar, ¿no? Y bueno, pues esa es una de las cosas que me estáis preguntando de qué manera ayudar, pues esa es una buena manera de ayudar, ¿vale? Esto por ahora, porque no quiero hacer ahí un vídeo eterno. Luego os cuento más cosas que sí que hay alguna novedad, sobre todo alguna novedad editorial que es interesante. Venga, un abrazo fuerte para todos. Hasta pronto.